Esta nueva fusión se plantea en el actual escenario de reestructuración del sistema financiero español, de modo que Caja Rural Castellón se sumará también al proceso de integración de Cajamar, Caja Rural y Rural Caja, aprobado el pasado mes de enero, que las próximas semanas hará paso a la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, al que aportará 20 oficinas, 104 empleados, 18.145 socios y 60.459 clientes. En su intervención ante la Asamblea General celebrada en la Envía, en Bícar, el presidente de Cajamar, Antonio Pérez Lau, ha manifestado que el sector de las Cajas Rurales también ha iniciado ya un proceso de concentración irreversible, destinado a conformar entidades de mayor tamaño, más solventes, eficientes y capaces para hacer frente a los nuevos retos económicos que exigen los tiempos actuales. Nos cabe la satisfacción de haber sido la entidad pionera de este proceso en nuestro sector y también la más activa, de haber emprendido este camino hace años, antes de que se desencadenara la actual situación de crisis económica y financiera, atendiendo únicamente a nuestra visión y a nuestro convencimiento. Y el tiempo parece que nos está dando la razón, ha dicho Pérez Lau. Entre las previsiones para 2012, el vicepresidente y consejero delegado, Juan de la Cruz Cárdenas, ha destacado que las exigencias de capital derivadas del Real Decreto Ley de Saneamiento del Sistema Financiero suponen un punto de inflexión que están dando lugar a un nuevo modelo bancario español con menos entidades pero de mayor tamaño.